ok 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 señores bienvenidos a esto que se llama salsa sobre la mesa aquí en radio locura los centauros a esta hora disfrutando de la buena música del buen sabor de la buena salsa sobre la mesa música que se goza se disfruta y se siente a esta hora cuando tengo las 6 y 9 pm vamos a dejar sonar este bonito tema de salsa sobre la mesa el poder de la música el poder del sabor que se siente en el cuerpo en el alma y en la mente vicky taveras nos dice y que me pasa y que me pasa si últimamente pienso mucho en ti y que me pasa salsa sobre la mesa suena así bónsalo